Hola amigos, bienvenidas al canal, hoy les trago el primer haul o compras del mes, de que me feo? ayer? no, de marzo, 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 bueno las compras de marzo lo tengo todo en esta secta como pueden ver son, bueno si, son muchas cosas pues, ya, no bueno, que les sirva de ayuda, no se, nunca he hecho un haul, así que si les gusta me lo dejan acá abajo en un comentario, si no les gusta, mira que es aburrido, que es, también me lo dejan en un comentario así que empezamos, yo compre mi otra cajita de algodones de Misha, estos son, vienen 100 unidades y son así cuadraditos entonces, son aquí, están como, como cocidos y, eeeh, me gustan bastante y costaron 17 bolívares son super, super económicos, más económicos que los que puedes encontrar en formato también compre otra caja de sutiles, o suaves o como se diga que los compre en formato, me costaron 10 bolívares y son muy importantes para tenerlos en el troquete de maquillaje estas toallitas de maquillantes de Pons eeeh vienen 30 unidades y me costó 50 bolívares este también compre este es el de ducha de Nivea porque huele riquísima, huele como a como a parchita eeeh, guías para ayudar a la afectada y no sé qué, de verdad pero, este me costó como 35 bolívares por ahí va este, en el outlet center compre estas costeñas postizas individuales de de Ardell que ellas venían con su peguita aquí, lo que pasa es que las tengo carregadas tenía ya esta es la pega este es el removerador de la pega y traía su pincita para colocándose este me costó 29 bolívares compre estas también de oro porque quería aprender bien a pegar las pestañas individuales compre esta base de acá de Sally Hansen en spray tiene su su bichito en spray y este me costó 19 bolívares en el outlet center es el tono light to medium y es la que tengo puesta es bastante ligera y me gusta bastante lo único que huele medio raro compre un colirio que es muy muy importante si ustedes quieren maquillar a otras personas o así mismo cuando amanecen con los ojos rojos se colocan unas gotitas y de verdad que es indispensable compre un rizador de pestañas de adoro este venía así en su cosito es este de acá tiene como una cosita para atorarlo aquí se ve bien chévere yo no uso mucho rizador pero para cuando te aplicas pestañas justicia necesitas rizar un poquito y lo que me gustó es que caía su repuesto de sus gomitas y me costó 20 bolívares en el CCCT en la tienda Sally de esmaltes compre algunos y otros me los regalaron los que compre fueron estos este del flor mar que tiene como es morado con escarchita pero tiene como un reflejo dorado se llama super shine color y es el tono U18 este costó 20 bolívares en la plaza Miranda está este de Balmy que es uno nuevo un morado espectacular que es el 162 este costa como 10 bolos compre este de Life Pro en forma todo este creo que también me costó como 10 bolos algo así y este no sé qué color como 12 escarchado azul también compre este de Vogue que es un crack helado en tono así como verdecito y es el acuamarina este me costó 20 algo 25 compre este brillo endurecedor que ya me hizo me había acabado el mío de Balmy costó 20 bolívares 20 10 y me regalaron estos dos de Maybelline este que es así bien rarito un color bien raro bien bonito dice express finish pero dice emisión limitada y el tono es el blue brillance 649 y por último este crack helado de Sally Hansen que pueden verlo acá queda así tiene como escarchita y es el 03 back to let poll de brochas este compre las Real Techniques estas dos perdón que este te asuce pero es que la he usado muchísimo bueno este también está muy bien sucia este es la Stepping Brush Brush ando super simple blush brush o como se diga y esta es la blush blush la de rubor y la la mofeta la mofeta me costó seseno 70 y algo en remito y la esta me costó 101 bolívares también en remito de Eco Tools compre esta planita también en remito esta me costó 55 olier si no me equivoco y esta que es una retractive que tiene en forma de domo y me costó 75 compre estas paletitas de Wild on Wild esto es la petal petal pusher petal pusher este que son estos tan los moraditos de acá y este si ya ya me di cuenta que faltaban pero es que las compré así porque las compré en el outlet center y estaban como en una caja así como que en el olvido pero me costaron 20 bolívares aunque estuvieran estas dos rotas sabes por 20 bolívares vale la pena probar y les tengo que decir que son super pigmentadas esta de acá que es la Blue Hat Me Hat Yellow estos tonos azules de acá que les faltaba nada más una y mira o sea super super pigmentadísimos que se pueden morir nada más con con pasar un dedito así miren lo pigmentadas que son les muestro las moradas también este esta estas de acá son super 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 pigmentadas a mi me de verdad que me me llevaron una muy grata sorpresa que estoy tratando de quitarme aquí el el swatch y todavía tengo los dedos manchados para que vean que tienen buena adherencia me compré esto estas cositas corazoncitos decorativos me costaron tres bolívares cada uno pero como he estado haciendo cosas de fantasía tal vez los puedan necesitar o también para las uñas si se me ocurre son corazoncitos plateados y corazoncitos como blancos me compré otra color stay pero este es en el tono 220 natural page porque la mía se me está acabando y yo necesitaba maquillarme una obra entonces me compré otro pero un tono un poquito más oscuro que casi no se nota esta me costó 135 bolívares y cuando yo me compré mi primera color stay me costó 90 bolívares quien dice quien dice que las cosas en venezuela no aumenten esta me la compré en formato me compré me compré este cacao de acá o tinte lip balm de worms beds es un cacao bálsamo que da color ese tono de acá y me gusta bastante me costó 9 9 bolívares en el outlet de prebases me compré estas dos de l'oreal esta es la studio secret número 2 que es la verde para rojeces y eso esta me costó si mal no me equivoco 29 bolívares en el outlet center y esta que también es de studio secret que es como una cremita hola enrico este las dos de un aspecto bastante sedosito esta más que que esta y esta me costó 45 no 49 bolívares en el outlet center me compré me compré lo conseguí mi repuesto del coquetamata lo encontré cerca de mi casa a 20 bolívares yo lo había comprado 15 todo sube de precio si me quejo verdad también que me compré que me compré esto de acá el age brown kit suena como age brown kit age brown brown kit de el que viene un aplicado un aplicador tiene como una brochita y una cosita y se la vamos a ver una brochita y se la este es el gel y este es la sombra de aquí es bastante clara a pesar de que es el tono medium pero también sirve como sombra espectacular y el gelcito también está chévere no lo he probado mucho así que ya lo miré este me costó 60 bolívares lo compré donde también me compré este el delineador es el de el este tono de acá está un poquito despegado pero nada que sea importante así igual y se llama puf puf este me costó también 60 bolívares y de regalo ella me dio este delineador en plumón waterproof de el es más o menos así y está chévere no sé este creo que está de 30 bolívares no me acuerdo no de verdad que fue un regalo y este round lipstick de NYX el tono Thalia que es este color precioso de acá y de verdad que me encanta es súper súper hidratante súper bonito me encanta así es como nude pero moladito bien chévere y me compré un polvo translúcido de de Balmy el tono bronce no es para mí realmente porque es su súper oscuro ya se los voy a mostrar aquí pero este como ustedes algunas sabrán si me siguen por Facebook abajo les dejo el link o por Twitter que abajo también les dejo el link yo maquillo personas y siempre es importante tener polvos de otros colores porque no todas las personas que tú vas a maquillar van a ser del mismo tono que tú me compré esta hidratante nueva de Avon que es Avon Care que es de pepino y té verde en 50 ml huele demasiado demasiado fresco es como un gelecito y esta hidratante promete tener un efecto mate y sin resecar es súper 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 chiquito en el catálogo se ve más grande pero yo lo compré en la tienda y este me costó 48 con 77 hasta con céntimos y todo y por último pero no menos importante una rifa por Twitter me gané una cesta de productos Monret que aquí está la cesta obvio no son todas las cosas que me gané de ellos pero es que algunas las regalé y otras las guardé que no se les va a mostrar que las guardé para hacer un sorteo más tarde no más tarde de gordita ya no pero ustedes me entienden este con lo que me quedé fue con este esta leche limpiadora revitalizante normal seca es un una leche o sea que les voy a decir huele rarito pero no huele así a bien está bien la línea específica también con este tónico lesión tónica revitalizante con camomila y extracto de pepino libre de alcohol y el seca de normal a seca si no no tienes que ser tan específica que chiste anda sigue sigue también me quedé con este desmaquillante removador de maquillajes no grasoso ya yo tenía uno tenía compré uno se me estaba acabando el otro y aproveché y ya no compré más porque tengo este me lo regalé también me dieron esta loción humectante especial para piel normal seca esta de acá para el diario esta crema suprema reparadora de noche que es bien bien espesa pero está chévere una crema de noche esta base satin yo tenía una pero en tono más oscuro mucho más oscuro y esta me quedaba un poquito más más al tono de mi piel este es el tono el 01 yo tenía el 29 y esta de acá esta base nunca la había probado es en el tono brown pero no la pienso usar para mí mira tiene tremendo espejo todo esto esta de acá que es como en cremita esta de acá es bien bien oscura pero no la pienso usar para mí la pienso para una cliente y dos máscaras de pestañas porque yo nunca había probado las máscaras de pestañas de Monreal esta lo que me parece raro es que el azul es negra y la negra es azul la negra es azul este esta del empaque azulito es negra de cepillote de acá es waterproof no me gustan las máscaras de pestañas waterproof pero para que se note que tengas máscara de pestañas con este tienes a picar más o menos unas 10-15 capas una cosa así exagerada porque es demasiado ligera y la azul es el tono no la negra es el tono azul miren este azul eléctrico yo no tenía ninguna ningún rímel azul entonces no está de más las dos son waterproof esta dice que es voluminisim para volumen y esta es para estilín y se me olvidaba enseñarles mi agua micelar de bioderma lo quería probar porque yo nunca había probado aguas micelares entonces para no arriesgarme con el pote grande compré este chiquitico que me costó 70 y algo 80 y algo bolívares en farmató y es para las pieles sensibles oh y se me olvidaba de la cesta de monrep me regalaron también este gloss que es precioso precioso preciosa se llama labial brillo labial 33 y tiene como unos destellitos moraditos bien bien bonitos me encantan me encantan nunca había tenido un brillo de monrep así que gracias así que chicas este fue todo el video ya estoy casi que no puedo más con la garganta ya he hablado demasiado si les gustó este tipo de videos si les gustó este tipo de videos me lo dejan aquí abajo en un comentario o le dan una manita arriba este comentenme que han comprado en este mes que pasó o que les gustaría comprar o si tienen alguna de estas cosas sus opiniones no sé cualquier cosa cualquier sugerencia petición hasta insultos así que así que nos vemos en el próximo video necesito agua hace mucho calor ya estamos en semana santa así que chao monica tú lo viste a esa foto es un tripeo ah ya ya sí 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 lo vi ok voy a empezar a grabar hola chicos como están bienvenidos al canal hoy les traigo el primero primero me compré me compré ah va a ir con la R apúrate se te quedan 6 minutos ay bueno qué me vas apurando qué pasa tú eres la gringa aquí chao si esto me entiende este ya se me había olvidado chao qué pasa chao qué pasa